Puedo oír tu dulce voz llamándome Al desierto tú me guías, yo iré Y no sé lo que me espera, pero voy en este viaje, Señor Si pierdo el control, sé mi centro Si en la tormenta estoy, sé mi refugio Y si mi fe se va, sé mi esperanza Y cuando ruja el mar, sé tú mi ancla Y en esta senda a ti me acercarás Sabiendo que tus promesas cumplirás Fíjame al ritmo de tu corazón En este viaje, Señor Si pierdo el control Sé mi centro Si en la tormenta estoy Sé mi refugio Cúbreme Y si mi fe se va Sé mi esperanza Y cuando ruja el mar Sé tú mi ancla Sé tú mi ancla Sé tú mi centro Mi refugio Mi refugio Mi esperanza ¿Quién me salva? Tú mi centro Mi refugio Mi esperanza ¿Quién me salva? Tú mi centro Tú mi centro Mi refugio Mi refugio Mi esperanza ¿Quién me salva? ¿Quién me salva? Si pierdo el control Tú eres mi centro Tú eres mi centro Si en la tormenta estoy Tú eres mi refugio Y si mi fe se va Tú eres mi esperanza Por siempre tú Y cuando ruge el mar Tú eres mi ancla Y cuando ruge el mar Tú eres mi ancla Tú eres mi ancla Solo tú Solo tú 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 No lo hay, no lo hay Oh, ven ser mi paz Señor, Dios de amor ven Si pierdo el control Soy tú mi centro Si en la tormenta estoy Soy mi refugio Y si mi fe se va Tú eres mi esperanza Cuando ruja el mar Tú eres mi ancla Cuando ruja el mar Tú eres mi ancla Pues tú guardarás en completa paz Mi corazón Si pienso en ti No temeré Y ya no tendré Y ya no tendré Más preocupación Pues tú eres mi ancla Y ya no tendré